Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y sean todos bienvenidos al video de No Soy Furro, pero... En donde exploraremos la primer personaje cancelada de Warner, y tal vez de la historia Minerva Mink. Bueno, Warner es conocido ahora por cancelar series para no pagar impuestos, inclusive si eso significa aniquilar universos enteros. Literalmente si hablamos de universos animados. Pero hubo un tiempo en donde Warner, antes de cancelar shows, cancelaba personajes. Todo inició con la creación de los Animaniacs, un show bastante subido de tono para la época, que aunque se supone que era para los pequeñines del hogar, ahora perfectamente se podría considerar una serie para adultos. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que duró tanto sin ser funada? Y créanme que antes de internet, si existían las funas, estas se hacían a través de correos o llamadas telefónicas, que llegaban directo al canal acusado, exigiéndoles si podían pensar en los pequeñines. Es así como fue cancelada Minerva Mink, uno de los muchos shows de los cuales estaba compuesto los Animaniacs. Minerva Mink, como la mayoría de los Animaniacs, era un animal antropomórfico. O sea, animales con cualidades humanas, a veces muy humanas. Así que no te preocupes si te sientes atraído por Minerva Mink, no eres furro. Simplemente la hicieron demasiado humana a este visón. El cual es el animal en el que está basado, Minerva Mink. Este pertenece a la familia de los Mustélidos. Misma familia a las cuales pertenecen las Nutrias, por si los encontraban parecidos. ¿Nutrias? ¡Oh por Dios! ¡Ahora todo tiene sentido! Bueno, la Minerva alcanzó a tener dos episodios antes de que la cancelaran. El primero se llama Conozcan a Minerva Mink y conviértanse en furros. En este primer capítulo, la visón está viviendo su vida relajada en el bosque, jugando Animal Crossing. Uf, debió ser difícil animar esto con una sola sin computador, antes de la era digital. El trabajo a mano era un arte. ¡Aprécienlo! Es aquí cuando llega un perro sabueso a capturar a la visón, para su amo. Pero ella se defiende con las patas. ¡Ah, pero cuántos gustos curiosos de los guionistas pueden caber en un solo episodio! Así es, las primeras fotopatas. En su segundo intento, el canino intenta capturarla en una jaula, usando un bait. Literalmente una carnada. Pero la chica lo distrae utilizando el traje de Ned Flanders. ¡Ah, pero por Dios! No van ni cinco minutos y creo que ya sé por qué la cancelaron. Es como si no llevara nada puesto. En su tercer intento, el cachorro es derrotado por un besito y la cola de Minerva Mink. Pero por la... Este video se escribe solo. Cuando el sabueso es completamente derrotado, llega su primo rebelde. El cual enamora completamente a Minerva, ignorándola por completo. Donde podemos ver una referencia al lobo de los Looney Tunes, con sus picos hormonales. Al ver algo que le produce mariposas en el estómago y en otros lugares. Como en el corazón. Igualitas a las marcas que deja en el suelo con su nombre... No, mejor no voy a hacer ningún comentario. El jefe me está respirando en la nuca. Bueno, la moraleja de la historia es que por donde pecas pagas. Ya que tal como la muchacha jugó con los sentimientos del sabueso. Su primo jugó con los de ella. O eso creo. No sé de moralejas. Pero de lo que sí sé, es que la cancelada existencia de Minerva. Continúa en su segundo capítulo. Minerva over the moon. O Minerva sobre la luna. En donde Minerva, pero por la... Bueno, la chica está muy triste porque no consigue novio. Y empieza a desear que le gustaría tener un peor es nada. Para compartir tanto los buenos como malos momentos. Mientras que los demás animales se convierten en el meme de la novia enojada. Cuando sus peores es nada, no pueden evitar ver las curvas rápidas de Minerva. De hecho, es la única animal del bosque con curvas. Es gracioso ver que todos los demás son simplemente animales. Eso quiere decir... Que Minerva es un experimento secreto del gobierno. Dejen su teoría en comentarios. En eso llega Wilfred. Que era justo lo que deseaba Minerva. Un buen chico que la amara incondicionalmente. Pero la muchacha lo rechaza por completo. Dejando al pobre lobito destrozado. Y lleno de amor. En su corazón. En la siguiente escena vemos a Minerva. Y ya basta Freezer. No sé qué es lo que va a pasar primero. O me votan el video. O yo me vuelvo en furro. Dejen sus predicciones en comentarios. De hecho, no voy a mostrarla de cuerpo completo. Porque en verdad no sé si el jefe se va a enojar o no. Y lo digo de manera no irónica. El muchacho intenta hacerla de galán nuevamente. Pero le males a Al. Con la chica rechazándolo como lo haría todo un Vegeta. ¡Lárgate insecto! ¡Ay! No solo me robó las células. También mis diálogos. Pero lo que la muchacha no sabía. Es que Wilfred se transformaba. Al aparecer la luna llena. Convirtiéndose en Henry Cavill. Así que la situación del meme se vuelve al revés. Ahora son las peores es nada. Traicionando a sus novios. Con los ojos. Incluyendo a Minerva. A quien también se le salen los ojos. Literalmente. Y queda completamente encantada con el lobo con pelo de Magneto. Haciendo que... ¡Ja, ja, ja! Este capítulo me lo deja tan fácil. Para hacer chistes que no puedo decir. Lamentablemente la muchacha queda completamente decepcionada. Cuando se da cuenta que ese furrazo. En verdad era nuestro querido Wilfred. Pero al enterarse que es un hombre lobo. O lobo furro. Le pregunta cuando será la próxima luna llena. Con el Wilfred respondiéndole. Que será dentro de 28 días. Ah, pero que superficial Minerva. Ahora que lo pienso. No soy furro. Pero. Ambos son bastante atractivos. Esto quiere decir que varios en el equipo tuvieron que darle el visto bueno al diseño de personajes. Y decir si. Son bastante atractivos. Yo si les doy. Así que en conclusión. No solo los guionistas. Sino que también los directores. Y productores. Y asistentes. Eran todos furros. Bueno y esos fueron los dos únicos capítulos. De la pobre Minerva. Ya que los padres y productores. La patearon al agujero de los cancelados de Marvel. Sin embargo los furros pueden frotarse las manos. Ya que las aventuras de Minerva continuaron. En los cómics de Animaniacs. Si así es. Había cómics. Que al igual que la tele. O los videos de YouTube. Interrumpían con anuncios. A los espectadores. Sobre todo con extrañas comerciales. De los locos 90. Los cómics de los Animaniacs. Eran igual que su serie. Un número de 30 a 35 páginas. El cual contaba diversas historias. Del elenco de los Animaniacs. En el número 15 de este manga. Vuelve Minerva Mink. Donde revela que su belleza. Es producto de un hechizo. Las compras compulsivas. Como siempre derritiendo todo a su paso. Incluido los hermanos Warner. E inclusive los Tiny Toons. O al mismísimo Mickey Mouse. Claro como siempre. El único que no cae a sus pies. Es el vendedor. Otro furrazo. Los dibujantes ya tienen nuevo material. En el número 17. Gana la portada del número. La Minerva. En donde la podemos ver. Besando a la bestia de la bella y la bestia. Mencionando que preferiría. Besar al jorobado de Notre Dame. Que a la bestia. Esta es tu oportunidad. Quasimodo. Te lo mereces. En este número. Vuelve el sabueso. Quien intenta cazarla nuevamente. Para su amo. Pero nuevamente. Minerva lo distrae. Con sus encantos. Cada vez. De manera más. Explícita. Curiosa. Incluyendo. No. Mejor no diré nada. Lamentablemente. El perro queda con las ganas. Porque otro sabueso cazador. Llega al bosque. Y Minerva decide. De dejar de dejarse atrapar. Vaya. Esta chica tiene un serio problema. No sean como Minerva. No se vayan con cualquiera. En el número 18. No aparece una historia. Sino que un juego. Donde entregan al lector. Una muñeca de papel. De Minerva. Para recortar. Junto con distintos atuendos. También para recortar. Y vestir a la visón. Ahora me pregunto. Quien jugó más con esta muñeca de papel. Hombres o mujeres. Dejenlo en comentarios. En el número 25. Aparece el inspector de billeteras. Y le comunica a Minerva. Que no ha pagado sus impuestos. En los últimos años. Cometiendo fraude fiscal. Por lo que la muchacha decide. Escaparse. A un sitio que no está en el mapa. No. Mentira. Jamás lo haría. Como buena ciudadana. Va donde un contador. Para el conteo de impuestos. Pero se distrae. Con un guapo taxista. Bueno. Aquí el chiste es. Que impuestos en inglés. Se dice taxes. Lo que suena como taxi. Ja ja. Gracias. Gracias. No se molesten. En el número 32. Minerva le dice a un mimo. Que por última vez. No quiere saber. Que hay al final. De su cuerda imaginaria. Pero por dios. En el número 34. Minerva vuelve a hacer la portada. Del cómic. Haciendo homenaje a China. La guerrera. Ah por dios. Ya denle algo a ese pobre perro. Pero no solo la portada. Será de China. Sino que también la historia. De este cómic. Pero como nunca vi la serie original. No tengo idea de ninguna de sus referencias. Solo conozco el show. Por los Simpsons. Siempre que observen uno de sus detalles. Un hechicero lo hizo. Entiendo. De acuerdo. Sí. Pero en el episodio. Aged. ¡Hechicero! Ay que calaste. En el número 39. Descubrimos que Minerva. No es la única visón antropomórfica. Y curiosamente. Todos son guapos. Y hermosas. Para sus estándares. Obviamente. No es que yo me sienta atraído por ellos. Yo no soy furro. Pero... Dejen su visón favorito. En comentarios. Como dato curioso. La publicidad de este cómic. Es un concurso. En donde te tenías que tomar. Una foto con la cámara del Game Boy Color. Vaya que recuerdos. Aunque en verdad nunca tuve una. En el número 45. La portada son patas. Y la historia de Minerva. Es el día de San Valentín. En donde Minerva recibirá un sinnúmero de regalos. De todos sus pretendientes calentines. Pero por la... El dibujante se regocijó en esta viñeta. Pero de Calentín le quebró la espalda a Minerva. Se le está cayendo el torso. Aunque conoce a un visón mamadísimo. Que la vuelve loca. En Calentín se vuelve tan hormonal. Que literalmente se vuelve ceniza. Pero a Minerva no le importa. Porque dice que tendrá una cita con la persona que más ama en este mundo. Ella misma. Vaya. Se quiere bastante la muchacha. En el número 54. Se vuelve a robar la portada. Esta vez interpretando a la Blanca Nieves. Aquí la bruja malvada es furra. Ya que no solo tiene el espejito para subirle el ego. Sino que también a Nick de su utopia. Para que le sube la autoestima con besitos. En una terapia de validación. No. Y no es chiste. Lo dice literalmente el globito de texto. Como siempre. La bruja quiere robar la belleza de Blanca Nieves. Observándola por el espejo. La cual la muestra con una cara como si se hubiese... Me ahorro el comentario. De picada la bruja le quema la casa usando el portal de su espejo. Con un hechizo Pyro más 8. Dejándole la casa toda crujiente. Pero no tan crujiente como el cereal reptar. ¿En verdad existía? Perdón. Me distraje con la publicidad de los cómics. Pero es que son tan buenos. Minerva no tiene otra que ir. A vivir con los 7 enanitos. Que si también están locos por Minerva. Están como para el chiste de la Blanca Nieves y los 7 enanitos. Subido de tono. Si están chiquitos no busquen el chiste en internet. No. Nick se arrepiente de ser el sirviente de la bruja. Y se va con Minerva. Por fin la muchacha tiene un amor correspondido. Luego de Wilford. Claro está. Hasta que el zorro le dice que a pesar de ser un príncipe. No tiene ningún castillo. Con la muchacha dejándolo por estar quebrado. Cha. Llegamos al penúltimo cómic de Animaniacs. El 57. En donde seguimos a Minerva a su capítulo de la playa. En donde todos los playeros e inclusive los marinos intentan coquetearle. Vaya. Los dibujantes sabían que este era el último capítulo. Porque le pusieron todo el talento en las líneas. Siendo una de las historias mejor dibujadas. Junto con la parodia de China. Al final la chica logra pasar el día tranquilo que quería. Encontrándose nuevamente con el visón mamadísimo. Con el cual se pone muy romanticona. Uuu. Al borde de pasarse a un contenido no apto para pequeñines. Bueno sea como sea. Por primera vez la muchacha. Es feliz. Consigue el amor correspondido que siempre quiso. Ya no fue rechazada. Viviendo felices para siempre. Che mi mare. Ya está disponible el capítulo número 4 de su cómic favorito. Utopía Printer. La impresora de utopías. Enlaces en descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias. Fin del espacio publicitario. Bueno y así termina un video que me tomó días en hacer. De un personaje que casi todos se olvidaron. Y que tal vez nadie vea. Entonces ¿Por qué lo hice? No soy furro. Pero. Si te ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo que me regalases un me gusta. Y que me sigas con campanita y todo. Para que sepa cuando suba el siguiente video. Puedes seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. O en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.